Hola gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Mundo Diego Si estás anocheciendo, te doy pena, pero bueno Yo he estado trabajando mucho, pero vine para que el pueblo y caché Esto es un chung que se cargó mal ¿Y por qué? Porque acá tenía un TP Que creo que es... Lo tengo puesto acá Son todos mis TP que tengo Que Diego vamos a explorar Porque en el episodio de ayer no caché que se me paró la grabación Entonces como no caché Ustedes no vieron a todo lo que fui Encontré dos poblados, la cuestión Y yo no caché cuando se me paró Entonces... Les debo decir que en las dos cuestiones Porque no recuerdo si se vio eso En los dos templos Habían muchas cosas Me refiero a un tema de esmeraldas y cosas así Habían muchas de esas cosas Pero... Ahora se los muestro No había ningún diamante, lamentablemente Que era lo que yo más quería Pero... Habían otras cosas que eran igual de importantes Les muestro No me queda tanto yo lo que estoy gastando en otras cosas Me salieron estas armaduras Estas monturas Dinamitas Sobre todo, obviamente Manzanas Bueno, lo que no... Es que yo ni me acuerdo Tengo que perder cosas aquí Estoy ya no me cago Este con forma de que agrandar No me cago en las dos No me cago en las dos Esto es Si no, me salió mal Y ahora sí Ahora sí que sí Esto de aquí va a ser para carnes Ajo para alimentos Ajo para aquí Cosas que son directamente alimento Cosas que puedes fabricar con ellos Alimento Lanzada Categoría que se planta Categoría la... Categoría que se planta Semillas Más Y... Acá Arriba Hierba Llego ahora Frutis Perfecto Entonces se meten Los frutis Otras Arriba De la carne Ahí Y... Bueno, tengo mucha madera. Materiales para la casa, pero... Vamos a poner esto aquí. ¡Uhú! Esta piedra, la nana, y ya estamos. Ya. Les voy a mostrar lo que estoy haciendo fuera de cámaras, que fueron muchas cosas. Muchas cosas. ¡Uhú! Hice toda esta esplanada. Que les estoy poniendo ahora mismo para plantar a los... Que los necesito. No. ¡Chó! Porque en mi casa va a ser con... Puede tener troncos, entonces necesito troncos. Eh... Ya soy nivel 9 y quiero encantar algo. He aumentado las ovejas. Las vacas no mucho. Es complicadísimo aumentar las vacas. No puedo. Es que para mí es imposible. ¿Por favor? Cada vez que me sale algo... Pongo por acá. Tres semillas. Esto se las tiro después. Esto. Y después vengo para acá. Listo. Perfecto. Y hago eso. Aquí ya tengo todas las patatas listas Creo Pero las zonas no Vamos a ir a los puntos Que les mencioné Vamos a partir por el último Aversamos acá en medio del desierto Y acá está el poblado que mencioné en el episodio Si no me equivoco Pero no llegamos a ir Acá no llega gran cosa No revisó los aldeanos No revisó los aldeanos Pero tampoco gran cosa Creo que acá había un templo Que está por allá Pero allá está el otro poblado Pero para no caminar Porque es este No, está en mi casa Es este Y así es Esto tenía esto Y aquí había cosas Y aquí No sé qué era eso Esto es mi chunk Ya eso es un chunk Pero eso es un chunk ¿Será el chunk de allá? ¿Del poblado? No creo Es el medio chunk Otro chunk Otro chunk ¿Qué? Y hoy día vamos a explorar La teoría de la teoría de los chunks Vamos en busca de un chunk perdido En busca de un chunk perdido Es un chunk ¿De dónde es este chunk? ¿De acá abajo? ¿O de ahí? Que eso está muy perfecto Y aquí también falta un chunk Esto es un chunk Esto es un chunk Este es este chunk ¿De qué? Tiene una pinta Este es este chunk A ver Esto es una teoría Para Ya Hoy día vamos a ver La teoría de los chunks Pero en el mismo mundo O sea En el mundo de la serie ¿Qué es eso? ¿Ese chunk no tiene nada que ver aquí? Este chunk ¿De dónde es? Esta es la miniatura Fijo Estoy flipando ¡Es Chuk! Ese es otro ¿Ese es cuál chunk es? ¿Ese? Shit Ese chunk Mira acá está Acá hay un chunk Y ese debe ser el chunk de allá Y este chunk Que ven acá Es el chunk de allá Ese de ahí Que se complementa Aquí hay una falla de chunk grave Es que hay una forma más fácil Rompe esto Rompe, 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 rompe Y vamos a volver a hacer ¿Qué? ¿Qué? Hoy día como les dije Vamos a explorar chunks ¿Qué? ¿Qué es esto? Estamos en el diodo De los chunks Te is poniendo ¿Qué? ¿Tú eres luz ¿Tú más? ¿Tú más!